Según informan fuentes de interior, el detenido no estaba con anterioridad bajo seguimiento por agentes de los servicios de información o de otros grupos policiales, ni en los últimos días ni anteriormente. El expediente de expulsión se abrió el pasado mes de junio. Las fuentes precisan que, como se trata de un procedimiento administrativo, cuenta con todas las garantías y, por tanto, su ejecución no es inmediata. Las fuentes de la lucha antiterrorista adelantan que el detenido es marroquí de 25 años con expediente de expulsión abierto por vivir en situación irregular en España. Residía en Algeciras, en lo que se conoce como un piso patera, ya que convivía con muchos otros ciudadanos en la misma vivienda. Esta vivienda fue registrada la pasada madrugada, horas después del ataque que la Audiencia Nacional investiga por posibles delitos de terrorismo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha descartado que hay otras personas implicadas en los hechos. Está previsto que se comiencen a analizar los efectos intervenidos tras el registro del domicilio, según ha señalado Interior, que ha añadido que también se va a proseguir con el resto de investigaciones y que continúan con los interrogatorios sobre el detenido, que no tiene antecedentes ni en España ni en otros países.